¿Y esto qué dice? ¿Y dónde están los despechados de Bogotá? El 21 de octubre, nos veremos en el centro de Bento, Autopista Norte. Yo vivía como toda una reina, una dama ante la sociedad, un esposo, un hogar y unos hijos. La vida ya no pasó ni mi amor, pero el día de la goza me puso, una mierda para todos los años. Me engañé a hablar y me esposo, pero la paz me quiso, 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 pero la paz me quiso. Me tiré mi familia y mi hogar, mis hijos no quieren perdonarte, ¿con qué cara voy a reclamar? Yo tenía un esposo admirable, Dios mío perdona a mi mamá. Yo tenía un esposo admirable, Dios mío perdona a mi mamá. Yo tenía un esposo admirable, Dios mío perdona a mi mamá. Me dejé conquistar por otro hombre Que después no tiene cambio Fue mi culpa Mentiré mi familia y mi hogar Mis hijos no quieren perdonarme ¿Con qué cara voy a reclamar? Yo tenía un esposo admirable Oh Dios mío, perdóname más Gracias Estoy muy contenta de estar aquí en Bogotá con ustedes Dios les pague